Enfrente va a estar Vinicius, que ha sido protagonista por todo lo que ha pasado durante todo este año. ¿Tú como rival entiendes un poco ese hate que hay sobre Vinicius a nivel futbolístico en el campo? Bueno, es que al final no le pasa solo a él, nos pasa a todos. A mí también cuando voy a jugar fuera de casa me insultan, me hacen de todo, pero bueno, es el fútbol. Creo que debería ser fútbol y ya está, pero que no es solo que le pase a Vinicius, quizás parece siempre que le pase a él porque es muy mediático, pero no creo tan seguro que le pasa a muchas personas. Al final en el fútbol siempre pasa, a nosotros también, a nuestra gente, nuestra plantilla, nuestro entrenador, puede pasar que nos insulten cuando jugamos fuera y es parte del fútbol, pero debería ser eso, solo fútbol, pero para todos. No solo para Vinicius, o para mí, o para Jordi Alba, debería ser solo fútbol para todos. Porque en ese aspecto entendéis un poco esos cánticos incluso o insultos desde la grada que también está recibiendo a nivel racista. Eso es inaceptable, incomprensible y eso nunca tendrá, no tendría que tener lugar en el fútbol. A la primera que una persona va a un estadio deberían no dejarle entrar más en su vida. Porque una persona que va a un espectáculo deportivo, muchas veces con niños, debería ser un motivo para que te expulsen. Porque es un deporte, puede haber mucha rivalidad, pero es fútbol. Tú como eres uno de los que siempre ha marcado goles, siempre también un poco blanco de muchos insultos, lo que decías, ¿no? ¿Has llegado a pasarlo mal? Sí, claro que sí. Es imposible. Por mucho que tú estés preparado, que tú trabajes tu cabeza y tu cuerpo para esas situaciones, cuando a lo mejor vas a algún sitio y te dicen que te mueras, o alguna barbaridad de tu mujer, de tus hijos, es complicado. O cualquier cosa, pero por eso te digo que no podemos solo centrarnos en él, porque es que pasa todos los domingos en cada campo. Y es un problema que no tenemos los futbolistas, que no lo tienen los entrenadores, lo tenemos todos como país. Yo creo, por ejemplo, que tenemos que tomar como ejemplo la Premier League. Si una persona hace una cosa así en un campo de fútbol o fuera, que tenga relación con el fútbol, no vuelve a entrar en un espectáculo deportivo. Y así es como debería ser aquí en España también. Y así es como debería ser aquí.